¿Qué es lo que ha cambiado? Sin resultados no podemos nada más que poner lo que desearíamos, las aspiraciones que tenemos y eso no es suficiente. Los verdaderos cambios tienen que darse a profundidad, toman tiempo, no lo podemos lograr en un quinquenio tampoco, sería iluso pensarlo, ese famoso fiscal que quiere francés y alemán todavía está en la escuela. Y tiene toda la razón en pedirlo porque ese es el mundo en que queremos, ese es el mundo en que estamos compitiendo, así que es una realidad y tenemos que ponernos un acelerador. Podemos aprender las lecciones porque lo que es tonto es cometer los mismos errores cada 10 años, es tonto tropezarse, nosotros nos sorprendemos pero estas cosas no a este nivel pero ya han pasado y terminan no muy bien. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bien, ha cambiado que hay cosas tan evidentes que había que hacer algo, se están haciendo, hay funcionarios bien intencionados, eso está maravilloso. Lamentablemente sin parecer extremadamente exigente, aunque yo creo que todos tenemos derecho a ser exigentes y a querer más y mejor, nadie puede querer ser menos y peor, es que todavía no es suficiente. Siempre habrá que estar pidiendo más. ¿Y cuáles son los puntos de comparación? ¿Cómo lo hacen otros? Por eso trajimos gente de afuera que nos dijo cómo lo hicieron países cercanos, no hay que decir ni siquiera a Europa ni al mundo anglosajón. ¿Cómo lo han hecho la gente con sus problemas? Ayudándose con otros, aprendiendo rápidamente de los errores de otros, hay mecanismos y mucha ayuda interinstitucional porque si se trabaja por silos o separado, que cada sector no se habla con el otro, no es funcional. Así que son muchas ideas juntas, yo creo que la gente afuera está entusiasmada pero no se le puede estar dando pan y circo, se tiene que dar sustancia. Más sustancia, antes de abandonar el tema de Financial Pacific, Alejandro Agud, estamos hablando de que las personas cambiaron, usted era el superintendente de valores, esta semana se puso una querella con esa cuenta y se habla de la vinculación del entonces expresidente Ricardo Martinelli. Siendo usted superintendente, ¿vió alguna señal de esa vinculación? No, y a mí me sacaron creo que del caso cuando tenía todavía mucha tela que cortar. Yo entré en, como quise, completas funciones como superintendente el 12 de octubre, el 15, inicié dos investigaciones, el 16 inicié una reorganización, dos semanas o tres semanas después me dieron un amparo, lo suspendí. Creo que en el transcurso de ese tiempo inicié tres investigaciones más, mantuve la orden de suspensión prorrogada varias veces y ya cuando estaba a punto de intervenir con una muy certera liquidación en corto plazo, recibo una denuncia, una querella penal en mi contra, lo que me saca a mí del caso. ¿Quién lo querella penalmente? La querella la presentó un abogado que le dio poder a Wes Valdés como representante legal de Financial Pacific. O sea, Financial Pacific me querella penalmente y la forma en que funcionan nuestras leyes es que a partir de esa querella creas como esta enemistad manifiesta que ya no te permite continuar en los casos. Entonces, las investigaciones que se habían abierto, yo tenía pues la potestad de seguirlas viendo y significaba que dos años después cuando se terminara la investigación y tocara el momento de imponer una sanción, sí le iba a poner yo, pero ya no podía haber más nada. Un tiempo después de esa querella, medios publican, recuerdo que creo que fue el diario La Prensa, una supuesta reunión entre Wes Valdés y el entonces administrador de turismo, Salo Chamá. ¿Qué piensa usted que hubo allí? Mira, todo el mundo sabe que Wes Valdés y Chamá eran amigos, entiendo que tocaban en alguna banda juntos y según entiendo también en algún momento, y no sé en qué caso, si era ante la superintendencia, pero en la Comisión Nacional de Valores o en otra institución, él había atendido casos a ellos. No se puede decir realmente qué se discutió en esa reunión, pero las fuentes que, y créeme que es interesante porque desde el día que yo salí de la institución, la gente me empieza a decir cosas y todos los días alguien me habla de Financial Pacific y me empieza a decir cosas que no me decían cuando estaba adentro. Y una de las fuentes me dice a mí en algún momento, ese sobrecito famoso que le entregó Salo Chamá, o que se supone que le entregó Salo Chamá a Wes Valdés, era la querella en tu contra. Entonces eso abre un compás de posibilidades dentro de las razones detrás de la querella de cómo se enteran de que estábamos próximos a una intervención, de que no íbamos a echar para atrás, de que no íbamos a autorizar ningún cambio de control accionario y por qué se reacciona de esta manera. Y yo siento que fue bastante calculada la querella en su momento en mi contra, precisamente para quizás seguir con sus planes y evitar mis planes. Señor Horacio y Casa, hemos hablado de aquellas leyes o aquellas reformas que se deben hacer para que esta situación que estamos viviendo, que es única y que no tiene precedentes en Panamá, se mantenga y llegue hasta las últimas consecuencias. Lo dijo Rolando Mirones, si no se dan algunos cambios esto puede generar mucha expectativa y al final terminar en nada. Claro, yo creo que nosotros tenemos que ir hacia la institucionalidad, como bien han dicho Carlos y Rolando, ese es al final de cuentas la meta nuestra como sociedad, tener instituciones independientes y fuertes. Ahora mismo no la tenemos, pero tenemos algo y yo creo que ahí es donde viene la presión ciudadana, la participación ciudadana. El presidente actual tiene en sus manos una oportunidad dorada, tiene un país que quiere cambios, que lo escogió para que cambiara el país, para que frenara lo que teníamos y nos llevara por otra ruta. Él puede pasar a ser un estadista o puede ser un presidente más de esos presidentes ilustres que hemos tenido que nadie realmente respeta. Porque la trayectoria que dejaron es una trayectoria que en cinco años cambia con la nueva presidencia, el que lo sucede. El presidente Varela tiene, y ese es un buen momento porque estamos evaluando en cierta forma su primer año de gobierno, él tiene en sus manos la capacidad de pasar a la historia como un estadista, dejar este país con instituciones fuertes, limpiar la casa y prepararnos para enfrentar el futuro. Yo creo que ese es el reto que él enfrenta, ese es el reto que enfrenta su partido y los demás partidos políticos. Los partidos políticos están inactivos realmente, están concentrados en reorganizarse, pelearse entre ellos. Uno no ve ni siquiera el partido del presidente a actuar para apoyar iniciativas del presidente, están muy callados. Están en otra cosa. Y eso preocupa a la población. Nosotros tenemos tres años para que haya una campaña nueva, si no ha empezado antes. En esos tres años, si las instituciones no cambian, nosotros corremos unos riesgos tremendos de que las personas que hoy en día están haciendo que las instituciones funcionen como no funcionaban antes, ya no van a estar. No sabemos quién viene. Nos va a tocar una sorpresa que puede ser muy desagradable, que puede ser más de lo mismo o peor. Entonces no va a ser sostenible, Angélica. Uno de los grandes cambios, y ya ha salido varias veces en esta mesa, es la ley de contrataciones públicas, que es básicamente la forma en que los dineros de todos se le pagan y se eligen esas empresas que harán las grandes obras. Hemos visto de parte del Ejecutivo ninguna acción en ese sentido o ninguna reacción en ese sentido. Ya esta semana la CAPAC está pidiendo que se reforme la ley. Esto vuelve a ser tema nacional después de la licitación de la línea 2 del metro, en la que vuelve y gana una empresa que ha sido cuestionada en el exterior como lo es Odebrecht. Sí. Bueno, afortunadamente ya el gobierno designó al director de contrataciones públicas. Esa oficina se estuvo manejando con la subdirectora encargada. Ya tiene un director. Conversé con él en los últimos días. Me manifestó que su equipo legal se encuentra analizando la ley de contrataciones públicas artículo por artículo y haciendo reuniones con entes que tienen que ver con esto, como es el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. De hecho, me estaba pidiendo una reunión al respecto. Ellos no tienen iniciativa legislativa, pero ellos pueden hacer este análisis porque son los que al final tienen que lidiar con esto, con las falencias que tenga esta ley. Así que eso es una buena noticia. Que la propia Dirección de Contrataciones Públicas se encuentra analizando para hacer reformas y también hay movimientos por parte de Sociedad Civil encaminados a lo mismo. Así que yo siento que de este año... Es una buena noticia, pero permítame interrumpirla. Es a medias. Porque qué pasa si esta reforma, mientras consultan, 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 se siguen dando las licitaciones más importantes. O sea, ya se adjudicó el metro, la línea 2 del metro, ahora viene Colón. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Vamos a utilizar la ley tal y como el gobierno anterior la diseñó para la discrecionalidad, para las licitaciones más importantes. Y luego vamos a quedar bien con una reforma ya. ¿Para qué? Bueno, desafortunadamente las leyes no se pueden hacer por overnight. Necesitan, y en especial una ley como esa, necesita una amplia consulta. Pero también entiendo que se están fortaleciendo todas las comisiones de homologación y demás instancias que tienen estas leyes para evitar que ocurran estas cosas. No puedo prometer que no van a ocurrir, pero al menos existe la voluntad y la iniciativa de hacerlo. Lo que no podíamos quedarnos era con la ley tal cual está. Y tampoco era conveniente, como la propuesta de la diputada Ana Matilde, de retrotraerla como estaba en el gobierno de Martín Torrijos. Yo creo que esa ley habría que hacerle nuevas reformas. Y es lo que se está considerando hacer, tomar las mejores leyes que existan en la región actualmente para que la panameña también se ponga al día. Así que en ese sentido, a mí me pareció una buena noticia que la propia Dirección de Corte de Ciencias Públicas se encuentre en este tipo de trabajo. Sobre los comentarios que han hecho mis compañeros de mesa, coincido con Rolando Mirones, de que efectivamente no son dos, sino diez las fiscalías que requieren. Pero bueno, entonces habría que ser más generosos y en vez de esos 4.5, darle más de 20 millones para hacer esto. Y sobre lo que comentaba Horacio, mire, países como Perú, que sufrieron una crisis institucional por el caso Fujimori, que el caso, yo siempre comparo el caso Martinelli con el caso Fujimori, realmente son muy parecidos, fue corrupción sistémica. No hubo casi ninguna institución en la cual no pudieran penetrar. Ellos tienen un plan nacional de integridad. Yo creo que lo que este país o este gobierno debería proponer es un plan nacional de integridad, porque son muchas las áreas que hay que abarcar, desde el sector privado, el sector público también tiene su rol, los medios de comunicación, porque el combate a la corrupción es tarea de todos, no es solamente del sector público. Así que yo diría que eso sería una de las propuestas que posiblemente el gobierno pueda hacer y que todos nos sentemos a trabajar, cada quien debe de su esfera, de su expertise, cómo podemos fortalecer la débil institución que hemos heredado. Porque eso es lo que se han socavado las instituciones y estamos, si bien es cierto, algunas personas han hecho una diferencia, esto no es sostenible. Lo que es sostenible es que estas instituciones sean reforzadas, que el marco regulatorio también sea reformado y que bueno, ya ahí el perfil luego, entonces la participación que estamos proponiendo para escoger a los magistrados y demás altos funcionarios, porque eso es lo que ha probado, es la experiencia, la trayectoria, la independencia, la única garantía de que las cosas se hagan bien. Bueno, vamos a ver qué elementos debería tener ese plan nacional de integridad para que lo que estamos viendo ahora sea sostenible, que es un poco lo que estamos tratando de analizar hoy en este balance de gobierno. Usted quédese aquí en radar. Primera